Con mi burrito tabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mis senderos Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Apúrate mi burrito vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mis senderos Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cotico voy cantando mi burrito va flotando Con mi cotico voy cantando mi burrito va flotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén